¿Qué es la responsabilidad del fútbol chileno? De poder brindarles desde nuestra perspectiva nuestro conocimiento, nuestro trabajo y poder seguir engrandeciendo a la institución. Tenemos objetivos importantes por delante, ya en un mes y un par de días ya tenemos la posibilidad de un nuevo campeonato como es la Supercopa de Chile, el inicio del torneo, la Copa de Chile y la Copa Libertadores, que son objetivos que los cuales, junto a todo el plantel, la dirigencia y la gente que necesitamos el apoyo de todos, podamos estar a altura de circunstancias y hacer un buen papel. Muchas gracias, comenzamos así entonces la ronda de preguntas. Comienza acá en las flores, la pelota es mi. Buenas tardes para que estén acá. Preguntarte principalmente, ¿cómo fue el recibimiento que tuviste acá? ¿Con qué desafíos vienes y qué ideas pretendes implementar como cuerpo técnico en el equipo, considerando que fueron el campeón del fútbol chileno el año anterior? ¿Y pretendiendo también tener una buena, mejor temporada también quizás, pudiendo pretender Copa Libertadores, campeonatos aún más grandes? ¿Y cuáles son las ideas principales para este año? Bueno, la verdad el recibimiento fue fantástico. La verdad nos hemos sentido como nuestra casa, nos han recibido con los brazos abiertos, por decir más otros. No tenemos palabras más que de agradecimiento para cada una de las personas que trabajan y hasta ahora han sido muy benévolas para nosotros. Después nuestra idea es, primero, tratar de aportarles ciertos matices, ¿no? Venimos, como bien dijiste, a un equipo que ha salido campeón, que tiene una estructura de juego, una forma, ¿sí? Un estilo, que nosotros trataremos de inculcarles algunas ideas propias, ¿sí? De tratar de mezclar, de actualizar un poco lo que era el bachipato del año pasado, con algunas bajas, con respecto a este año, ¿sí? Y a lo mejor lo más importante es tratar de no ser un equipo que a lo mejor tenga tanta, tanta, tanta posición, no depender solamente de la posición, sino poder tener etapas mucho más directas, por las características, por las cualidades, los poderes que tenemos, podríamos agregar esa variante desde lo táctico, sin perder, obviamente, lo que venía siendo. Y los objetivos sí son muchos. Nosotros tenemos que entender cuáles son los objetivos clase A, los que estamos en condiciones de pelear de igual a igual, y los que tenemos que tratar de ser lo más dignos posible, porque, indudablemente, vamos a enfrentar gigantes del continente, ¿no? A lo mejor para nosotros lo importante es ser competitivos en todas las competencias que tengamos. En algunas con más obligaciones y en otras con más. Perfecto. Siguiente pregunta, Certo, voy a costar para el cooperativo. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Puedes saludarle. Hace unos días hablábamos que usted nos marcaba la posibilidad de iniciar la pretemporada con ojalá un 90%, 95% hubiera sido lo ideal, ¿no? ¿Cuál es el estatus de este plantel con el que usted se encontró? ¿Cuántas piezas eventualmente le faltan para ya comenzar a hacer fútbol definitivamente y poder desarrollar las prácticas que ustedes tienen programadas para este mes de enero? Sí, nosotros venimos de un fútbol muy desorganizado, que a lo mejor tener un 20% o 30% del plantel es importante. Acá tenemos casi toda la plantilla completa, solamente faltaría la posibilidad de uno o dos refuerzos. Dentro de esos refuerzos yo cuento al poder renovar de Jimmy. Sí, y después una posición puntual como es la de central por izquierda. Después veríamos si surgiera alguna necesidad extra con el correr del tiempo, pero si uno analiza tenemos prácticamente toda la justicia. Eso es un bono para nosotros los entrenadores llegar a un lugar y que tengamos casi todo el plantel cubierto es una gran ventaja para poder desarrollar lo que uno pretende. Muchas gracias. Siguiente pregunta acá en Los Campos, Diario Concepción. Sí, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. Quería preguntarle por lo que va a ser Copa Libertadores, entendiendo que no se le puede exigir a Guachipato lo que prácticamente ningún equipo chileno ha logrado en las últimas décadas, pero ¿cómo previste aquel desafío? Entendiendo justamente que a los equipos nacionales no les ha ido bien en sus últimas presentaciones y quizá que atribuye a que hay usted, en tener una experiencia en Argentina, que estuvo acá también en la Católica en su momento como ayudante. Bueno, la Copa a veces es una trampa, ¿no? Muchas veces. Si nosotros nos abogamos a tener claros cuáles son los objetivos, la Copa no va a ser un gran. Sino va a ser una competencia en la cual nosotros podemos mejorar nuestra calidad en todo aspecto, ¿no? En un aprendizaje. Lo que nosotros debemos de no dejar de lado son los torneos locales, que nos va a permitir seguir jugando competencias. A Guachipato, por ejemplo, a lo mejor venía la última competencia que tuvo, fue, si mal no recuerdo, la Copa Sudamericana 2021. ¿Sí? Bueno, tres años. Lo ideal sería que Guachipato tenga la posibilidad de jugar año a año competencias internacionales. Y ahí, con ese rostro internacional, con poder discutir de igual a igual o dentro de las posibilidades. Bueno, si nosotros nos abocamos, vemos lo que pasó el año pasado. Por lo cual nos regaló el torneo, los primeros seis meses, la Copa. Magallán estuvo el conveniente y terminó descendiendo. Nublense no la pasó bien. Audax lo mismo. Por eso digo que a veces es una trampa para los equipos que a lo mejor tienen como zanahoria ese torneo. Nosotros tenemos que ser muy cautos en eso. Ser competitivos. Darle la real importancia porque es una Copa de muchísimo prestigio. Y este prestigio que se ganó Guachipato no hay que parar. Entonces, nosotros debemos ser serios en la planificación. Debemos tener claro cuáles son los objetivos clase A. que tenemos que pelear de igual a igual. Y después, los objetivos en los cuales debemos ser competitivos, que son diferentes. Entonces, la Copa Libertadores, sí la vamos a jugar, sí la vamos a competir. Sabiendo que no estamos de igual a igual con un montón. Pero lo vamos a tratar de hacer lo más competitivo posible del equipo. Lo que sí tenemos que tener claro es que la Supercopa la tenemos que tratar de ganar. Que el torneo tenemos que ser protagonista. Y la Copa Chile, loco. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a tener la posibilidad de año a año, o el club, o el club, mejor dicho, de poder competir y poder tener mayores posibilidades a futuro. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Agustín Vidal, Guachipato Fasero. Hola, Javier. Primero que todo, éxito a ti y a tu cuerpo técnico por llegar al campeón del surf. Mi pregunta va relacionada con el primer partido que tienen en carpeta, que sería el partido de Supercopa versus Colo-Colo. Va relacionada en cuanto al plantel. No sé si los nuevos jugadores que se integraron al equipo durante el mercado de pasos, ya están listos para afrontar el desafío, o mantendrán el equipo que venía jugando y fue campeón en el campeonato de 2013. Contestar que eso hoy es hacer futurología. No sería respetuoso de mi parte hacerlo. Hoy los chicos están en una condición de cero partida. Hace 4 o 5 días que volvimos a los entrenamientos. Están en un periodo de adecuación a las cargas. Y a partir de ahora, las camisetas están... Hay 11 camisetas que se las tendrán que ganar. Esto es una realidad. Jugará el que esté mejor. Cada partido que tengamos será para nosotros una máxima responsabilidad y trataremos de hacer todo lo posible para poder ganar tanto en la Supercopa como después en el primer partido de Liga y así sucesión. Perfecto. Siguiente pregunta. Sergio Villacosta, Radio Paletín. Está definido, Javier, los días y los rivales de estas prácticas que van a desarrollar en los próximos días. Si es un 4 o 5, ¿es un número importante para llegar de manera competitiva a ese duelo del once? Sí, el primer amistoso sería, no este fin de semana, sino el otro univelense en Chillán. Unión Española el siguiente fin de semana. La U en Santiago, previo al torneo, al juego de Supercopa. Y después al torneo. La próxima, el fin de semana que se avecina, tendríamos un partido amistoso con la Asociación de Anfa, pero bueno, eso deberíamos saber qué equipo presentaríamos. Porque nosotros lo que necesitamos hoy por hoy es sumar minutos, cargas y tener una planificación de otra manera. Así que deberíamos llevar un equipo dentro de las posibilidades, lo mejor armado posible. Perfecto. Siguiente pregunta. Acá en los campos, Javier, González. Si Javier, ¿siente que quizás el mejor refuerzo que podría llegar de aquí en adelante es que no se le vaya con un jugador más? Porque se especula por ahí que... Chris Martín, Felipe Loiola, Gonzalo Montes, entre otros por ahí que podrían aparecer, ¿tengan alguna opción de salir? Y es hasta lógico, ¿no? De ser equipo campeón. Entonces, como equipo campeón, siempre tiene esos privilegios y esas complicaciones. Yo le dije el primer día, ahora no le van a venir a ganar a Huachipate, porque le van a venir a ganar al campeón de Chile. Le van a ganar al equipo campeón. Entonces, eso es una doble responsabilidad para todos nosotros. Y los rivales intentarán hacer un doble esfuerzo, porque tratan de ganar al campeón. Entonces, ese prestigio que se ganó lo tenemos que revalidar fecha tras fecha, partido tras partido, competición tras competición, con trabajo, con seriedad, con profesionalismo. Saber que va a ser un año muy exigente, en el cual casi no vamos a tener descanso, y que nos pondrá a prueba constantemente, semana tras semana. Entonces, debemos de ser inteligentes de nuestro lado, como para afrontar con este plantel, y tomar las mejores decisiones dentro de nuestros gustos y nuestras capacidades, para afrontar cada una de las competencias que se nos ha recibido. ¿Un deseo personal que no se les vaya justamente a nadie más? Eso es, sí, obviamente. No quisiera que se le vaya a nadie. Pero, bueno, puede pasar. Ojalá que no. Ojalá que no. Es el deseo de tener la mayor cantidad posible de jugadores que han conseguido el título. Perfecto, muchas gracias. Serán Macintuz en la conferencia de piensa de nuestro nuevo experto técnico. Me invito a ponerse bien también para las fotografías respectivas. A los cuatro puntos.